El ama de casa que en este momento se prepara para hacer el desayuno probablemente fue a la bodega, al abasto ayer y tuvo dificultades en la consecución de café, harinas precocidas, azúcar, pollo, entre otros productos. Ese es el día a día de Venezuela. Hay dificultades en el abastecimiento alimentario y al mismo tiempo los precios están por las nubes. Café está regulado en 46 bolívares, pero si usted no lo consigue lo pagó seguramente en 250 o 300 bolívares. La harina precocida estuvo regulada hasta hace poco en 12 bolívares, subió a 19. Si usted no la consigue, en lugar de 19 termina pagando 50 o 60 bolívares. Esta es la situación que viven diariamente los venezolanos y esta situación no nos contenta a nosotros, ni como productores del campo ni como voceros de la alternativa democrática. Y planteamos para superar la situación de escasez y de altos precios de la comida, un gran diálogo nacional y medidas concertadas entre el gobierno, productores primarios, procesadores agroindustriales. Ese es nuestro planteamiento. Pongámonos de acuerdo para elevar la producción, garantizar abastecimiento y precios asequibles. Tiempo, diputado, se me pasó. Teníamos un rollito ahí con el rollón y se me robó como 40 segundos. José Agustín Campos, la radiografía que hacen ustedes en el sector de la gente que está produciendo.